Al que es poderoso, al que reina, al que vive por los siglos de los siglos, sea la gloria, sea la honra, el honor y nuestra adoración. Al que gira al mundo, no pierde ni perderá el control. Aunque parezca que tu situación se escapa de tus manos, en las de Dios están seguras. En las de Dios tendrán respuestas, en las manos de Dios habrá, escucha bien, aliciente al alma necesitada, respuesta a tantas y tantas dudas. Que alegría a tu hermano y amigo evangelista, el evangelista David Valle te saluda en esta hermosa tarde, las doce de algunos minutos del mediodía en el este de la nación americana. Todavía apenas comenzando el día en el oeste de la nación y te doy la bienvenida a esta cápsula de esperanza. Algunos minutos, algunos minutos, no dejes de clamar a Dios, no dejes de clamar a Dios. Creo, escucha, mientras comparte esta cápsula, creo fielmente, fielmente que la oración es la llave, la llave que Dios nos ha otorgado junto a la fe. Para abrir puertas cerradas, para tocar el corazón de Dios y poder entender que Él tiene respuesta a cada necesidad. Así que, mis amados, mientras usted deja su petición, vamos a orar al filo de este programa. Oraremos junto a ti. Tengo algunos anuncios. Presentamos el libro en Cleveland, Ohio. Lo presentamos el próximo miércoles 6 de julio. Miércoles 6 de julio presentamos el libro en Cleveland, Ohio. El lunes 11 estaremos en Syracuse, New York, presentándolo. El miércoles 13 estamos en Rochester, New York. Estoy dando alguna fecha donde estaremos, pero este viernes hay vigilia en Aguada. Este viernes hay vigilia en Aguada. El domingo estoy en San Lorenzo, Puerto Rico, con el favor de nuestro Dios. Así que, mis amados, estoy contento, estoy agradecido. Te doy un update. No dejes de orar por mi amada esposa. Hay síntomas que siguen en el cuerpo de ella. Estará en tratamiento, seguimiento. Pero hay unos síntomas que están en su cuerpo. El doctor, el cardiólogo en Conérico, le explicó un poco sobre su situación. Pero estamos anclados, anclados en la fe y orando constantemente. En la oración diurna, en la oración de la tarde, en la oración de la noche, cuando podemos tener un momento de oración en el auto. No dejamos de clamar, ni dejo de clamar, como esta mañana presenté todas las peticiones de las plataformas a los necesitados. Carlos, te presenté en tu situación, después de esos dos derrames cerebrales y esa operación que te hicieron, te estamos presentando. No dejamos de clamar, no dejamos de clamar. Así que pronto, hermana, pronto presentaré. Voy a estar en la Iglesia Nueva Vida. Iglesia Nueva Vida, Pastor José Reyes. Eso es el miércoles 6 de julio. Miércoles 6 de julio. Así que, con esos anuncios, te invito. Sí, hermana Evelyn, vamos a orar por su hija. Tiene cáncer. Deje su petición, mi amado. Esta es una tarde. Esta es una tarde donde estoy, donde estoy. Escucha bien. Convencido de que la mano extraordinaria de Dios se verá. Ella no se ha cortado. Ni se cortará. Ni a quien la corte. Y dice el profeta que su mano no se ha cortado. Para sanar, para libertar, para bendecir. Gracias, Pastor Ramón Muñoz, por tus oraciones. Por cada mensaje que nos envía en la hora de oración. Eso de las 4 de la mañana que comienza esa hora de oración. Gracias por cada mensaje. Gracias por cubrirnos. Vamos para Israel. Sí, Racial. Vamos a Israel en el mes de marzo 2023. Turquía e Israel. Turquía e Israel. Es 787-431-4343. Hay sobre 60 personas ya anotadas. Así que, mi amado, usted haga lo previsto para que pueda acompañarnos a Israel. Turquía e Israel en marzo 2023. Marzo 2023. Así que llame. 787-431-4343. Sin cruz. Allá nos vamos a ver. Vamos a seguir disfrutando de esa experiencia sobrenatural. Sobrenatural. Así que, el 6 de julio comienza Quimo. Sí, es su hija Evelyn. Vamos a orar por eso. Pido oración por su salud. Pasando por una depresión. Sí, voy a orar. Voy a orar. Deje su petición porque vamos a orar. Y nos vamos a dejar de clamar. Jeremías dice, y hemos usado ese texto para gritar. Clama a mí, yo te responderé. Pero este texto, este texto no es Jeremías el que lo dice. No es Jeremías el que lo dice. El que lo escribe como un quote. Jeremías está escuchando la voz del Eterno. La voz de Dios. Es la voz de Dios la que irrumpe en medio de una situación difícil que Jeremías ha atravesado. Escuche bien. Jeremías está atravesando una situación difícil, como tal vez la que tú estás enfrentando, como la que enfrentamos hace unas semanas atrás y continuamos en el proceso. Huir al proceso no es la mejor alternativa, porque yo enseño que los procesos te progresan. Y usted dirá, ¿en qué área puede progresarme? Es que el proceso fortalece áreas de nuestra vida que necesita ser trabajada. En el proceso nuestra fe aumenta. En el proceso nuestra confianza aumenta. En el proceso. Nuestra dependencia total de Dios y he narrado la experiencia que tuvimos en el viaje Egipto e Israel cuando bajamos de la península del Sinaí. Las próximas nueve horas hacia el Cairo, Egipto, seis horas antes de la cena, seis horas antes del almuerzo, seis horas antes del almuerzo, no había nada. No había nada. Mirabas a la derecha, había polvo. Mirabas a la izquierda, había polvo. Mirabas hacia atrás, el polvo que dejaste y miraste hacia el frente, el polvo que enfrentarías, porque estábamos en un desierto donde no había nada. Pero ahí surgió una inspiración del Espíritu Santo en el corazón de mi amada esposa. Donde no había nada, no faltó nada. Donde no había nada, no faltó nada. El proceso crea una dependencia total de Dios. Cuando tienes un certificado médico que te grita, que te dice, escuche bien, que te dice. Que te dice, voy a leer este testimonio, que te dice que no hay solución. Lo único que queda es dependencia de Dios. Yo voy a leer esto. Hola David, hace un año pedí la oración por mí, por un tumor en mi cerebro. Y me acuerdo que paraste la predicación y oraste por mí. A las dos semanas fui a la doctora con mucha fe y le dije que me hicieran un nuevo examen y el tumor ya no estaba. Dios hizo el milagro. Gracias por tus oraciones. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermana Jolly Méndez Batista, por compartirlo en esta hora tan precisa. Cuando tengo cuando tengo a la hermana Evelyn con su hija de cáncer. Escuche Evelyn. Escuche que está aquí conectada ese testimonio poderoso, un tumor en el cerebro, certificado, desaparece después de una oración. Yo voy a interrumpir. Yo siento el poder del Espíritu Santo. Y así como interrumpí ese día, mientras enseñaba, mientras interrumpí para orar, voy a interrumpir porque voy a presentar a los enfermos en este periodo. Señor y Dios poderoso, a ti vamos, porque tú mismo le dijiste a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y no tenemos a nadie, no tenemos a quién acudir cuando las circunstancias nos gritan que no hay posibilidades. Pero ante las no posibilidades, te tengo a ti el Dios de todas las probabilidades. Te tengo a ti el Dios de todo poder. Y mira a la hija de Evelyn con cáncer. Mira a todos los que están comenzando a pedir peticiones. Enviamos la palabra de salud como lo hiciste. Oh, mi Dios, como lo hiciste con Jolly en ese tumor en el cerebro que lo desapareciste. Te pido, te suplico, te encarezco que toda célula cancerina sea desaparecida. Asimismo aprovecho y pido por mi amada esposa para que toda esa pequeña obstrucción que está ahí en la coronaria, en una de las arterias principales que bombea las cuatro partes del corazón, desaparezca. Me pongo de acuerdo, me pongo de acuerdo contigo. Sigo orando, sigo orando. Mira a quien está en Conérico, que tiene depresión. Padre, toca el corazón. Ay, Señor. Visítale con tu Espíritu Santo. Abrázale allí. Toda confusión, todo estado de ánimo, toda situación emocional, sea resuelta por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdale, ayúdale, ayúdale. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estoy leyendo y orando, estoy leyendo y orando, estoy leyendo y orando. Oración de un milagro por mi hermana Reina Lagos. Te la presento. Glorifícate, glorifícate. Carlos, que tiene Carlos y epilepsia. Ay, Señor, mira a Carlos. Trae recuperación. Su cerebro, en el nombre de Jesús, muestra tu gloria en él y sigue tocando corazones que le puedan ayudar. O en el nombre de Jesús, 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 al pastor le detectaron cáncer en uno de sus pulmones en México. Envío la palabra a México, envío la palabra a México, creyendo a ti que tú eres el único, tú eres el único. Como el centurión, digo, envía la palabra, que yo soy un hombre de autoridad y tengo autoridad. Envía tú la palabra. Enviamos la palabra al cuerpo de este pastor allá en México. O en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por María Quiñones, un milagro de sanidad. Ah, aleluya, sigo leyendo, sigo leyendo. Levana, pide que Dios le quite los temores. Mire, en el nombre de Jesús, tenga seguridad. Que cuando Dios está, cuando Dios está, y dependemos de Él, no hay tiniebla que pueda arruinar los propósitos de los tecinos de Dios. Depresión, vete. Depresión, vete. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Saludo Lilian. Le saludo a Lilian y a Félix. Le saludamos. Le saludamos. Clama a mí. Esto no es un cuau que Jeremías escribe. Es que Dios mismo abre su boca e irrumpe, e interrumpe en el día de su crisis. En el día donde la persecución está frente a sus ojos. En el día donde la crítica está frente a Él. Dios irrumpe en los temores. Dios irrumpe en las inseguridades. Dios irrumpe en nuestra naturaleza. Uh, en el nombre de Jesús. Mira, mira a la hija de Lilian de la cruz. No le han encontrado porque vomita todo lo que come. En el nombre de Jesús. Después de hoy, Padre, te pido y te suplico, te encarezco y te lo pido. Que lo que ella coma hoy no lo devuelva. Restaura su sistema digestivo. Toca su cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escuche, escuche bien porque Jeremías está en un momento difícil y Dios irrumpe en su naturaleza. Y le dice, exclama a mí. Yo soy el único que puedo. Escucha bien. Yo soy el único que puedo. Traer el aliciente a tu vida. Yo soy el único que puede. Darte fortaleza y confort. En medio, en medio de lo que tú estás padeciendo. Por eso, y esa misma palabra de Jeremías 33.3. Hoy la aplicamos a nuestras necesidades, a nuestras dudas, a nuestros pronósticos, a nuestros certificados de salud. Lo presentamos ante las crisis matrimoniales. Lo utilizamos frente a las crisis familiares. Como ahorita me escribieron un niño, 15 años ya sumergido en la droga. Escucha eso, dice. 15 años sumergido en la droga. Ya no quiere estar en casa. Los tentáculos de las tinieblas están arropando la juventud, la sociedad. Por eso, la iglesia, la iglesia de Cristo, escuche bien, la iglesia de Cristo, tiene que asumir su rol. Los que estamos en la iglesia de Cristo, tenemos que asumir nuestro rol de ser vos y de ser parte de los que transforman nuestras generaciones. Clama a mí y yo te responderé. Lo dice Dios. Y si Él lo dice, yo lo creo. Si Él lo dice, yo lo creo. Que te voy a enseñar cosas ocultas y dificultosas que tú no conoces. Y yo lo creo. Creo que un de repente de Dios conmoverá tu situación drástica y la convertirá en tu mayor victoria. No te desespere que lo que vives hoy, con esto finalizo, no te desespere. Lo que vives hoy será tu testimonio mañana. Termino y te lo vuelvo a repetir. No te desespere. Lo que vives hoy será tu testimonio mañana. Padre, todo el que está aquí, arrópale con tu presencia. Todo el que está aquí, bendícele. Todo el que está hoy en esta plataforma virtual y en esta cápsula, te pido Dios que traiga contestación a su necesidad. Señor, mira al Pastor Ellery que lo operan mañana en ese trasplante. Muestra tu gloria. Muestra tu mano. Muestra tu favor. Ayuda a Pastor Ellery allá en Pensilvania. Glorifícate. Glorifícate de manera poderosa. Cada petición la presento ante ti. Reconociendo que dependemos totalmente de ti. Y reconociendo que el profeta dijo que por tu llaga, por tu llaga, somos nosotros curados. Por tu llaga somos curados. Y que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y somos sanados. En el nombre poderoso de Jesús te pido esto. Y te pido por cada necesidad y cada necesitado para que tu mano poderosa sea vista. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Tal vez nos volvamos a encontrar en otra cápsula esta noche o mañana. Si así nuestro Señor nos lo permite a esta misma hora. A esta hora del almuerzo donde me permite compartir contigo unos minutos. Hey, comparte esta cápsula con otros para que sean edificados, bendecidos, fortalecidos, restaurados. Yo me despido con una noticia que alegra mi corazón. Es que Cristo viene. Escúchalo. Cristo viene. Y viene ya. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias a todos los que cubren a mi esposa. A todos los que cubren este ministerio. Desde Francia, Suramérica, Centroamérica. Gracias. Gracias de corazón. Estoy agradecido. Agradecido. Que Dios me les bendiga. Que Dios me les guarde. Y nos volvemos a encontrar.